Bienvenidos a UCN, yo soy Jimena Larrea y como cada jueves les tengo las noticias más divertidas, útiles, extrañas y algunas un cuanto inútiles del mundo de la tecnología. Esta semana vamos a hablar de las empresas de tecnología que están batallando por entrar en la industria del gaming porque no es tan fácil como se ve, lo hacen ver fácil los grandes como Nintendo, pero es difícil y es complicado y les voy a explicar quiénes son los que están batallando. También les tengo información sobre una tableta con Raspberry Pi que está muy interesante y disponible en Kickstarter. Tengo información sobre qué está haciendo Facebook en cuestiones de realidad virtual, ya saben que ellos tenían todos estos productos de Oculus y siempre están experimentando y entonces tenemos un nuevo reporte de sus laboratorios de investigación y además les voy a explicar cómo hacer su propio skill de Alexa porque se puede y no tienes que saber programar. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Empezamos con lo que está haciendo Facebook con el tema de realidad virtual. Como ya sabemos Facebook está muy interesado en todo este tema del futuro, de programas, juegos, ellos ya tenían todo el tema de Oculus también, pero ahora su laboratorio de investigación anunció que tienen una solución con la que sería muchísimo más fácil crear lentes que no solamente sean útiles y prácticos, sino que además serían tan cómodos como usar lentes de sol. Resulta que este laboratorio de Facebook anunció en un reporte que están utilizando lásers y lentes holográficos para conseguir que toda la pantalla y todo el display entre el lente y el display sea mucho más pequeño. Están cerrando la brecha y con esto hacen que los lentes sean mucho más delgados. Además, lo que hace también esa nueva tecnología es que rebota la luz de tal forma entre el display y el lente que la imagen se hace súper pequeñita y de alguna forma refleja en el ojo. Ahí está mucho más técnico y mucho más explicado, pero de alguna forma se consigue una buena experiencia sin necesidad de tener como un mamotreto, hay un lente gigantesco. Y bueno, estos, esta nueva propuesta que tienen dicen que sería un poquito más grande que unos lentes de sol, entonces más o menos algo así, un poquito más grande. Y con eso tú podrías utilizar realidad virtual siempre y cuando obviamente el poder de cómputo y todo el procesamiento se haga en tabletas, computadoras o en un smartphone. Entonces, bueno, Facebook no quita el dedo del renglón y aunque a otras empresas como Apple ya empiezan a hablar más de tema de realidad aumentada, Android también tiene mucho el tema de realidad aumentada, pues Facebook tiene la mirada en la realidad virtual y estaría padre que se hiciera realidad. Nos gusta la realidad virtual, ahorita es muy complicada jugar con ella, tienes que tener equipos que son costosos y algo pesados, así que bien por Facebook y hay que esperar a que esto sea una realidad porque ahorita solo está en investigación. En los últimos años pareciera que entrar a la industria de gaming es algo pues muy llamativo, tanto para empresas de tecnología que ya estaban medio involucradas en el entretenimiento, como para quienes de pronto pues no estaban tan involucradas en gaming. ¿A quién me refiero? Bueno, en este caso me refiero en específico a Apple y a Amazon. Como ustedes saben, Amazon tenía un estudio propio de gaming, estaba haciendo ahí como sus pininos y lanzaron en mayo un juego que se llama Crucible, que es un pues un juego, una especie de shooter, MOBA y tenía una mezcolanza y pues nada, lanzaron el juego y no está funcionando tan bien, ha habido quejas por parte de los jugadores, incluso el mismo Amazon acaba de levantar la bandera blanca, no se rinde, pero dice que va a regresar el juego a la etapa de beta cerrada, lo cual pues es raro porque ya estaba en Steam, ya estaba disponible y ya había gente que lo estaba jugando, pero pues muchos críticos dijeron que era un juego que estaba medio extraño porque mezclaban muchos géneros al mismo tiempo, los personajes no eran tan memorables, los diseños estaban bien, pero tampoco era un diseño con el que te quedarás tú impactado, entonces pues Amazon dijo estoy haciendo mis pininos y se vale, se vale, dijo no está funcionando, así que lo van a regresar a beta cerrada y a ver qué pasa en el futuro y quienes ya lo estaban jugando van a poder guardar, van a poder seguir utilizando una versión pues del título y además su progreso se va a guardar para cuando sea relanzado, entonces no es una pérdida total, pero bueno, esa es la parte de Amazon y la otra parte es que hay un reporte de que Apple Arcade, esta plataforma de gaming de Apple que anunciaron y que era como un streaming, pero no era un streaming, pero era un pago mensual para poder jugar ciertos títulos exclusivos en Apple Arcade con tus equipos de Apple, pues no está funcionando del todo o al menos no como Apple querría porque de acuerdo con este reporte ellos contactaron, algunos ejecutivos contactaron a desarrolladores que ya tenían acuerdos con ellos y les dijeron pausa, te vamos a pagar hasta el punto donde has llegado en el desarrollo de tu juego, pero lo que queremos ahora es traer títulos que tengan mucho mayor engagement, es decir que sean juegos que sean mucho más atractivos y que la gente esté jugando constantemente en la plataforma porque al final pues jugar un título un ratito y luego abandonarlo y luego estar buscando qué jugar a lo mejor no es tan conveniente para un pago que se hace de forma mensual, entonces según estos reportes Apple está buscando juegos que tengan mucho mayor engagement y pues hay que ver qué títulos encuentran, según estos reportes que han salido en Estados Unidos, algunos de los títulos que ellos ponen como ejemplo es el de Grindstone, entonces pues nada aquí tenemos a Amazon y Apple, dos gigantes que en su rubro hacen cosas excelentes pero que siguen batallando un poco para llegar al punto perfecto en el área de gaming, vamos a ver si lo logran. La siguiente noticia es muy buena para los usuarios de Alexa en México aunque eventualmente seguramente esta nueva plataforma llegará a otros estados y a otros países de América Latina, no, no Alexa, Alexa sabemos que ya está, pero resulta que ellos lanzaron una plataforma aquí en México que se llama Blueprints con la que tú puedes construir de alguna forma personalizar los skills de Alexa sin tener que saber de programación y código que es un tema, no, si no sabes pues usualmente como que te rindes, lo dejas ahí, que alguien más haga magia, pues resulta que esta plataforma es un sitio web que se llama alexablueprints.mx, les voy a poner la dirección por aquí, no se preocupen, y pues resulta que esta plataforma tú te metes y hay 12 plantillas y en estas plantillas tú vas llenando ciertos espacios, un poco como si estuvieras contestando un examen, entonces lo que tú puedes hacer ahora con estas plantillas es que tú puedes personalizarla de tal forma en que por ejemplo programes cumplidos específicos para algún miembro de la familia, entonces es como, Alexa, ¿qué opinas de María? y María es preciosa y María es la luna, o también puedes hacer preguntas y respuestas que sean muy específicas a lo que tú quieres que diga Alexa, pórtense bien por supuesto, y también obviamente puedes hacer algunas programaciones muy divertidas como que llegue una visita a tu casa y entonces digamos que tú estás cocinando o estás distraído, entonces le pueden preguntar como, oye Alexa, ¿dónde está el baño? El baño está a la derecha, entonces ya es como una especie de asistente diagonal, amigo invitado, una cosa ahí extraña, pero bueno, está muy padre, es una nueva forma en la que las personas pueden interactuar con Alexa, ya está disponible en la página y pues se puede acceder a ella tanto en navegador normal como desde el teléfono y algo que nos decían en una presentación oficial de esta plataforma es que en Estados Unidos, que esto se lanzó un poco antes en Estados Unidos, pues lo que más llama la atención es cómo controlar tu casa y cómo jugar, así que la mayoría de las plantillas utilizan este tipo de rubro o están en estas categorías para que tú aproveches y conviertas a Alexa en la amiga y roommate ideal para tu hogar, entonces pues échenle ahí un ojo, métanse si quieren a la liga y ahí me cuentan qué skills hicieron con Alexa, se portan bien, se portan bien porque Alexa es buena gente, Alexa nos cae bien, se portan bien. El gadget raro de la semana tiene nombre de Pony, se llama Cutie Pie, o también de YouTuber, saben que tiene ambos nombres. Pues nada, Cutie Pie es una nueva tableta que salió en Kickstarter y es una tableta que tiene la microcomputadora Raspberry Pie, que como ustedes saben es esta microcomputadora con la que desarrolladores pueden experimentar, es muy pequeñita, es muy accesible, ya ha habido varias ediciones, ya estamos en el 4 me parece y nada, pues unos emprendedores decidieron que pues era muy complicado, ¿no? Tú comprabas la Raspberry Pie y tú tenías como una especie de Frankenstein en tu casa en lo que trabajabas y ellos decidieron, bueno, vamos a ponerle una tarjeta madre, una pantalla, incluso tiene como una manija rarísima, como si fuera un radio viejito y pues nada, ahí tienes tu tableta, esta pequeña invención de parte de estos emprendedores de Kickstarter, les voy a contar qué tiene, tiene una pantalla de 8 pulgadas, tiene una manija como les comentaba, tiene un grosor de 12 milímetros y bueno, también tiene entrada para tarjeta micro SD y un puerto USB-C para cargarlo y funciona con el sistema operativo de Raspberry, entonces si a ustedes les llama la atención, no sé si ustedes hayan experimentado con esta microcomputadora, la verdad es que ha permitido muchos desarrollos, incluso se han hecho ventiladores y cosas con este tema de coronavirus con esta microcomputadora, pues nada, Raspberry Pie ahorita está disponible en un precio, no es early birth porque ese ya se acabó, pero es una especie de como, digamos que madrugadores no tan madrugadores, está disponible a un precio de 189 dólares, pero si solo quieres comprar la tarjeta madre para conectarla a Raspberry Pi y conectarla a otras cosas y seguir haciendo ahí un Frankenstein increíble, puedes comprar dos tarjetas por 90 dólares, está disponible en Kickstarter y entonces pues nada, ahí se las dejo, si les llama la atención para experimentar, estas personas encontraron una forma muy interesante de usar Raspberry Pi. Ahora sí sobrinos, vamos a los comentarios de esta semana, bueno de la semana pasada, es que uno ve hacia el futuro, Omar Bristain dice, se me hace interesante lo de los clips de Apple, que son esta función con la que puedes descargar fragmentos de aplicaciones, es algo que va a estar en iOS 14 y dice, como se haría en el tema de funcionalidad, muy útil, pero como seguridad de datos aún desconfío un poco de Apple, porque se ha visto que se han filtrado, se han infiltrado a sus cuentas, pero Apple sigue siendo excelente marca. Pues sí, ahí más bien, Apple sí como que va mucho por el tema de seguridad, pero sí, totalmente de acuerdo, ahí tendrá que haber alguna especie de, pues descripción de qué es lo que van a hacer estas clips de aplicaciones y a qué tienen acceso, como ustedes saben, tanto Android como iOS, últimamente han estado desarrollando muchas herramientas, para que tú sepas exactamente qué es lo que está haciendo la aplicación con tu información, incluso te avisan como, oye, esto tiene acceso a tu cámara, te encantaría que siguiera así o se lo quitamos, entonces yo estoy segura de que harán algo por ahí, pero sí, siempre hay que ponerse muy pila. Tienes razón, Omar. Gerardo Chirino dice, Más que el League of Legends, Unite, que es el juego de Pokémon, que es como un MOBA, se parece a Heroes of the Storm, funciona como una introducción a los MOBAs y para fans, pero no creo que se instale como competidor en los esports del género. Saludos. Pues sí, sí, está más complicado, yo también creo que es como un peldañito para que los más pequeños o las familias jueguen, digo, un poco como Splatoon, que no, no, como, o sea, está divertido, pero no terminó de ser como un juego así, ah, el esport, creo que ahorita el que pega más como esport del Nintendo sería Smash, pero corrígeme si estoy equivocada, y pues bueno, hay que esperar a ver qué tal, qué tal que nos sorprende y se vuelve el esport, no creo, pero hay que esperar. Mauricio dice, Creo que las app tips serán muy funcionales como desarrollador y como usuario, tienen mucho potencial. Me parece que también servirán a Apple para ir armando la base de datos de todo lo que veremos proyectado en sus javas de realidad aumentada. Visionario, es muy posible que utilicen porque claramente sería un menor procesamiento, porque no es toda la aplicación, no lo sé, tal vez estoy diciendo locuras, pero podría funcionar, y a lo mejor de pronto ahí vemos que Facebook también trae sus pininos. Aquí ya uno puede esperar lo que sea, al rato va a salir Parque de Diversiones de Facebook y todos vamos a visitarlo. Y Omar Terrazas dice, Viendo el WWDC, que fue el evento de desarrolladores de Apple, con unos cero el lunes. ¡Eh! ¡Muy bien! Muy emocionado con mi iPad, que no pasa de iOS 9. Aún así, como mencionas, es muy emocionante las decisiones y no más cosas que de Apple, porque como dices, es el futuro. Una app clip suena a oportunidades para empresas que no saben programar una app. Lo que a mí me encantó fue eliminar el uso de iPhone para abrir el carro. ¡Saludos! A todos nos encanta todo el tema de Internet de las cosas, que ya usas el teléfono para todo, pues está bueno, está bueno. Yo, la verdad es que soy bastante torpe con el Internet de las cosas, mi casa no es la más inteligente, pero pues sí, sí, todo el mundo le llama mucho la atención. Ustedes sobrinos usan mucho cosas de casa inteligente, tienen ahí programado que si la cafetera, que si el foco. Hay muchos miembros de 1-0, obviamente que sí tienen muchas cosas programadas, me parece que Ávila tiene focos inteligentes. También, obviamente, Matuco y Pontón han probado mucho tipo de estos dispositivos. Entonces, pues déjenos en los comentarios qué utilizan ustedes, qué les gusta más. Y si les gustaría que hagáramos más de hogares inteligentes, porque ahí esa decisión la puedo tomar yo. No es cierto, pero sí la puedo tomar. En fin, con esto me despido, sobrinos. Yo les mando un abrazo, espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, protéjanse mucho, cuiden a sus familias. Yo vivo preocupada por ustedes y les dejo el piolín de la semana. Espero que lo hayan visto y con esto me despido. Yo soy Jimena, nos vemos el próximo jueves y hasta la próxima.